Hey, jajaja, es el Chetillo Sayalaba, en el 2015, una vez más Cuéntale como nos conocimos, cuéntale lo que juntos vivimos Cuéntale como nos conocimos Cuéntale lo que juntos vivimos Cuéntale todo lo que fuimos Y cuéntale cuanto nos quisimos Dile que me quieres y que todavía no olvidas cuando te haces sentir la mujer más feliz de la vida Cuéntale que te despertaba todos los días y se mandaba mensajes dándote los buenos días Cuéntale, anda dile y no le mientas más, que un amor como el de nosotros no se olvida jamás Háblale con la verdad y ya no lo hagas tonto, dile que te metes a mi fe y nada más para ver mis fotos Díselo porque yo de todo esto ya estoy harto, cuéntale que en tu cuarto tienes colgado mi retrato Cuéntale que piensas en mi cuando estás con él, que a lo mejor tuve errores pero nunca te fui infiel Él te da su amor pero al que yo te daba no le alcanza, que escuchas mi nombre y sientes mariposas en la panza Que extraña los besos que te daba en la boquita, que a pesar de todo soy tu persona favorita Dile que me quieres a mi, cuéntale que te quiero a ti, que no me puedes olvidar, por eso lo tienes que dejar Dile que me quieres a mi, cuéntale que te quiero a ti, que no me puedes olvidar, por eso lo tienes que dejar Cuéntale que no te va a querer como te quise, que yo te coloreaba todos tus momentos grises Que mis kisses curaban tus cicatrices, y que nunca lograrás hacer por ti todo lo que hice También cuéntale y dile que fui tu primer amor, que yo fui el que te enseñó a querer con el corazón Que la distancia en una relación no es barrera, y que la confianza se gana y no se le da a cualquiera Que le montar amor no es llegar y traer detalles, es cuidar que de él respeta y que nunca le falles Cuéntale la forma en la que yo te trataba y como te hacía reír cuando tu estabas enojada Dile que le has mentido y que yo soy el chido, que no vivirás con él o que conmigo has vivido Cuéntale que lo que quieres es regresar, que lo intentaste pero no me pudiste olvidar Dile que me quieres a mi, cuéntale que te quiero a ti Que no me puedes olvidar, por eso lo tienes que dejar Dile que me quieres a mi, cuéntale que te quiero a ti Que no me puedes olvidar, por eso lo tienes que dejar Que no me puedes olvidar, por eso lo tienes que dejar